Bueno, continuamos. El próximo viernes se inaugurará la Copa Porsche Nacional de Vela 2016. Esto será en el Lago de Chapala, un evento con carácter internacional muy importante por el número de participantes y por su alto nivel de competencia. Hoy nos acompaña en el estudio Mariana González. Ella es directora de Relaciones Públicas de esta Copa Porsche Nacional de Vela 2016. A quien le agradezco que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, Mariana. Muchas gracias. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente gracias a C7 por todos estos espacios que nos han proporcionado a tu noticiero y bueno, muy contentos de estar promoviendo este deporte a nivel nacional. Pues platícanos de este evento que la inauguración es el viernes, pero se va a realizar todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿no? Exactamente, sí, tenemos el viernes el acto inaugural protocolario dentro del Club de Yates donde estamos esperando diferentes personalidades y autoridades de gobierno. Bueno, estamos muy agradecidos con Turismo del Estado de Jalisco, con el licenciado Enrique Ramos, quien ha estado muy de cerca apoyando el desarrollo de esta Copa Porsche. También el presidente municipal de Chapala, Javier de Goyado y bueno, varias autoridades como André Marx y Giovanni Aloy de la Federación Mexicana de Vela estarán inaugurando este evento. Entonces, pues autoridades que van a darle como todo este protocolo deportivo a un acto inaugural de una talla del evento que es esta Copa a nivel nacional. Sí, es un evento de carácter incluso internacional y de alto nivel de competencia. ¿Cuántos veleristas participarán en esto? Sí, eso es lo que estábamos pues muy sorprendidos porque hemos tenido una muy buena respuesta para ser la primera vez que se desarrolla este evento en Chapala. Acabamos de estar hace poco en la Copa Escapino, flota del Club de Yates, estuvo participando en Valle de Bravo y vienen de Valle de Bravo, acaban de confirmar, vienen de Puerto Vallarta, vienen de Veracruz. Y viene una muy importante cantidad de veleristas que están empezando también algunos en este nivel de alta competitividad, pero también tenemos los ya catalogados en Río 2016 como Yannick Gentry que acaba de ganar su lugar en esta competencia a nivel mundial. O sea, ahora sí que las olimpiadas, pues qué mejor que un representante de Jalisco y de la escuela de vela del Club de Yates de Chapala esté representándonos. De hecho, veleristas destacados no solo a nivel nacional e internacional, son jaliscienses y eso debe ser un orgullo para el Estado. Sí, precisamente es lo que esta copa está queriendo desarrollar. El Club de Yates de Chapala tiene una escuela de vela para los niños desde los 7 años, pueden ingresar a esta escuela y empezar a desarrollar sus habilidades en este deporte, como pudimos ver en algunas de las imágenes. La clase Optimist es la clase donde se inician estos jovencitos a participar en este deporte y se empiezan a desarrollar allá en el láser, que es la categoría que sigue, y en las siguientes. Y esta escuela de vela de Chapala les está ofreciendo la oportunidad, lo podemos ver ahorita en pantalla. Sí, ahí están las imágenes. Son las imágenes de los Optimist, es el barco este más pequeñito, y el que vemos atrás de la vela más alta es el láser, donde están compitiendo estas personalidades de Jalisco a nivel mundial y a nivel competencia olímpica. En este láser fue donde compitió varias veces campeona Tania Elias Calles, quien va a estar de invitada especial en el evento, viene a acompañarnos y también va a presentar su libro a los veleristas invitados. Entonces, pues tenemos ahí también a Polo Seifer, que está ahorita también reanqueado en un nivel importante a nivel internacional. Como podemos ver ahí, la habilidad es que se necesitan para belear, ¿no? Oye, mucha habilidad nada más de ver las imágenes, digo, no cualquiera hace eso, ¿no? Exacto. Sí, y pues bueno, como podemos ver ahí, es ahí en el lago de Chapala, lo podemos ver, esta competencia se va a realizar enfrente del Club de Yates, pero estamos enfrentito de la isla de los Alacranes. Entonces, este espectáculo de aproximadamente son 100 veleristas los que vamos a tener. Ya tenemos confirmados 80 y estamos esperando que, como se están apuntando de último minuto varios por la difusión que ha tenido este evento, mucha gente está muy entusiasmada. Entonces, pues va a ser un espectáculo visual muy bonito de ver todas estas velas compitiendo. Es un circuito que dura bastantes horas, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde aproximadamente, porque quien rige este deporte es la madre naturaleza. Entonces, el viento es quien nos dice cómo proceder. Entonces, esperamos, bueno, ya se están midiendo, los nudos en esta época de febrero son perfectos para belear. Por eso se hace en esta temporada. Y pues entonces los invitamos a que vayan a Chapala, a que estén en el malecón, se va a percibir ahí. O que tomen una embarcación y vayan a la Isla de los Alacranes, que sería lo ideal. Lo ideal, sí, porque dura muchas horas. Entonces, pues ver desde que estás en la comodidad de una mesa, disfrutando con tu familia de una comida y en la Isla de los Alacranes, pues está perfecto para ver pasar estos veleros. Y también hay la posibilidad de que tomen la embarcación que se conoce como el Batur, que sale de Isla Barrenada, por donde están todos los restaurantes, un poquito más alejados del centro de Chapala. Pero esta embarcación va a venir a centrarse, a que puedan ver la gente todo este espectáculo también. Muy bien. Pues ahí está la invitación abierta para todo el auditorio, toda la audiencia. Viernes, inauguración, sábado y domingo, ya las competencias así. Mariana González, director de Relaciones Públicas de esta Copa Porce Nacional de Vela 2016. Pues muchas gracias y esperamos estar por allá en Chapala. Gracias a C7 por toda la cobertura que nos han dado y también pues los esperamos allá en Chapala. Y pues seguramente por C7 tendrán toda la información de cómo se van desarrollando estas competencias. Muy bien, Mariana González, muchas gracias. Gracias a ustedes.